Señor testigos de la firma de varios convenios, sobre todo yo rescato que en la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, justamente en base a este proyecto estratégico, asfaltará el acceso al centro de salud y entregará material pesado, todo esto a cuenta de la cuenca Girón-Basaje. Y además las calles internas del Cantón Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Basaje. Además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entregará material pesado al municipio de Girón y aportará con la maquinaria para el mantenimiento de las vías, aproximadamente dos kilómetros, en función del contrato suscrito el día de hoy. Al momento el hospital se mantiene como está y funcionará y seguirá funcionando como un hospital base. En Girón se invirtió bien de un millón de dólares para la construcción del Policero. Fue entregado el 10 de julio del año pasado. Con el servicio de CNT, Ecuador Estratégico implementó en Girón un imposento que contiene equipos de computación, internet, videoconferencia, televisión satelital y telefonía. Allí también funcionará el centro de emprendimiento que capacita a microempresarios y personas en temas asociativos. Compañeros y compañeras productores de la leche, todo el respaldo, este gobierno es de ustedes, este gobierno es de los agricultores, no de aquellos que quieren manipular a los productores lecheros cuando ni siquiera en su vida han ordenado una sola baja. Aquí estaremos para trabajar juntos querido pueblo de Girón, aquí estaremos para darte Girón querido todo lo que tú le has dado a la patria. Es hora que la patria vuelva a los ojos a ti Girón querido.